Saludos, saludos para su familia Saludos para toda la gente que vive de Panamá, Chile, para Saldaña Saludos a Manuel, estamos grabando en directo, en vivo en directo Saludos para Saldaña Saludos a Manuel, grabando para producciónes, amor, amor Saludos a Manuel, saludos Grabando para producciónes, amor, amor, Chile, Ampo Manda tus saludos para tu familia Punta de grupo, rapa, la gente de Panacocha, puntarrajo para Chile, Ampo, cariño Es la coña de mara Saludos a Manuel, saludos a Manuel, saludos a Manuel, saludos para el Pachaco Saludos a Manuel, saludos a Manuel, saludos a Manuel, saludos Todavía en Santa Catalan Todavía en Santa Catalan ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!